¡Suscríbete al canal! ¡A tomar todo por el culo! ¡Claro, chavalote! ¿El último qué? Imposible invocar. No hay espacio. Tío, si no hay espacio aquí, ya no sé dónde hay espacio. Estamos en la puta luna. Crazy, te has ido un poco a tomar por el hander. ¡Hola! Mira, te derramo en la cara. ¡Uh! Te ha gustado, ¿eh? ¡Joder! ¡No te paran! ¡Crazy! ¡Uh! 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 Perkins! Perkins! ¿Vas a invitar a Perkins? ¡Hola! Perkins! Perkins ha vuelto. Perkins, la misión es cargárselos a todos y que no se nos carguen a nosotros confiamos en ti te invito a la cena ¿a qué cena? ¿ya está invitado? vale, vamos pero porque estamos unos el doble no, pero pero si quedan más adobe, vas a adobe, tío va inspirado Perkins, ¿dónde te hallas? tenemos fe, nosotros te esperamos ay, qué grande ay, soy yo jugué a la consola mientras no te ha dominado a fregar usted a fregar espérate, espérate desde el fondo del mar el fondo del mar espera que despe... ¡ay, ma! casi me caigo, ¿lo ves? al final del mapa, casi me caigo, no me jodas ayuda, Perkins espera, espera mira, me voy a cargar al grande y que le den por el culo por hijo de mal madre me matan me matan, me matan, me matan me matan me matan solo quedo yo en pie no, Perkins, no Perkins, contamos contigo ¡no! ¡reparición! venga, que todavía podéis vamos bitches yo logio gracias, buena gente gracias, caballero 25 fragmentos claro que sí mucho endoplasma esos al matarlos explotan por lo que veo explotan, explotan me explotan no, me matan me estáis engañando ¿dónde está la espada? sí, es lo que tiene difícil pero os había resucitado no os volváis a morir ¡ah! he resucitado cúbrete Perkins cúbrete, cúbrete, cúbrete cúbrete aguanta, aguanta, aguanta no, espérate que por venir a resucitarnos lo van a matar cúbrete, cúbrete cúbrete, cúbrete cúbrete ¡soy el pudo! ¡apastar, perra! ¡maga de la polla! la espada la cojo ¿de quién es el puto? vamos a enterar ya toda la pinta la tengo ole su poder es oscuro pulso botones vale ¡qué guapo, nen! Dios bendiga este arma hola soy Metal Gear Racing esto luego lo subo a internet chaval a mi canal de YouTube estáis invitados a ver todos y cada uno de los vídeos pero ¿por qué están tan lejos? yo quiero matarlos a todos ahora te saco un plano guapo para que digas soy sexy y sensual toma en la puta cabeza un plan guapo claro que sí que es lo que te mola y lo sabes más bichos más bichos venid bichos la ala ¿pueden coger ellos? ya vamos vamos a flotar joder nano urugentino ¿dónde está la pada? a ver danos nuestra espada maldito cerdo por tu datis ¿cómo? creo que te estás volviendo más cara ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¡leche! yo creo que me dé la puta espada estoy grabando estoy grabando ¡mátalo pibe! ¡mátalo! oye madafaka espera que hay más aquí no se cansan de venir ¿o qué? esto es que muy claro madafakas me cago en su mierda vaya granada desperdiciada ven ven no te vayas guapo en toda la puta cabeza claro que sí necesito una luvia mágica gracias es bastante estable me he quedado sin munición yo quiero la espada yo quiero la espada la quiero yo pensaba que matando al tío este podía coger la suya mocha cabrón mocha no la veo aquí hay mucho jaleo para mirar ya la veo 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 ya la tengo por el poder de craig espérate que me matan y me quedo sin el poder de craig supercarga ostia 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 me follaron otra vez me esposaron viste porque yo quiero yo quiero vivir yo quiero vivir gracias crazy me evoluciona me voy a cargar a este cabrón ahora mismo o no o también me puedo morir lo malo es que me ha gastado la habilidad hijo de puta no me has dado eh perro jodete hijo de puta era broma tío era broma a tomar por agosto y por julio y por me ha matado me ha matado el cuchillazo oh 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 ya está la misión damela 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 espera poned juntos un plano saludar a youtube yeah pero no te sientes candul yeah oh fucking yeah oh yeah vuestro baile mola tío la espada quedó la espada quedó volvió a su época la espada volvió a su época la espada yeah ¡Gracias!